Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Adisei y Keran Bursin regresaron de Venecia, a donde acudieron como invitados de una marca, con una maleta llena de eventos. Adisei y Keran Bursin, cuyo aterrizaje en Venecia terminó de forma agitada, provocaron una polémica sorpresa cuando caminaron sobre la alfombra roja hacia las gradas vacías. La acusación de que Handercel, que estaba en Venecia al mismo tiempo, filtró el escándalo de la alfombra roja, provocó una crisis entre los dos. Cuadernos viejos abiertos. El hecho de que Handercel sea la esnovia de Keran Bursin y Adisei sea la esnovia de Haakansabank causó confusión. La factura fue entregada al periodista. Adisei, que mostró una actitud agresiva hacia los periodistas que querían fotografiarla a su regreso de Venecia, lanzó una gran bomba diciendo, No me gusta hablar en el aeropuerto. Habla con aquellos a quienes les gusta hablar. La famosa cantante Adisei y el atractivo actor Keran Bursin vivieron unos días muy agitados en el Festival de Cine de Venecia, donde acudieron como invitados de una marca. El dúo, que causó gran revuelo en las redes sociales nada más pisar Venecia, regresó del Festival con una maleta llena de polémicas. Especialmente se habló mucho de los momentos en la alfombra roja. Adisei y Keran Bursin, que asistieron a la alfombra roja de Venecia, se convirtieron en un tema candente cuando caminaron hacia las gradas vacías. La ausencia de espectadores en este prestigioso momento del festival fue interpretada como un gran escándalo. Si bien esta situación tuvo amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, también generó polémicas. Un reclamo interesante salió a la luz sobre este incidente que vivieron Adisei y Keran Bursin en la alfombra roja. Se afirmó que Hande Ercel, que se encontraba en Venecia esos mismos días, filtró el escándalo. Esta afirmación hizo que la relación entre Hande y Keran, que ya estuvieron juntos en el pasado, volviera a ser tema de discusión. A raíz de las acusaciones, comenzaron a abrirse libros antiguos en el mundo de las revistas. El hecho de que Hande Ercel y Keran Bursin fueran amantes durante un tiempo y la relación de Adisei con Haakansabank hicieron que todos estos acontecimientos volvieran a estar en la agenda. Esta charla sobre el pasado entre los dos puede haber creado una crisis entre Adisei y Keran Bursin. La relación de Adisei con su exnovio Haakansabank también volvió a salir a la palestra durante estas polémicas. Haakansabank es actualmente conocida como la novia de Hande Ercel. Este triángulo amoroso se complicó aún más a raíz del escándalo de Venecia. Keran Bursin prefirió guardar silencio ante estas acusaciones. Sin embargo, según información de su círculo cercano, se dice que quedó muy perturbado por los hechos. Se dice que a Bursin le preocupa que estas especulaciones dañen las relaciones. Llamó la atención la dura reacción de Adisei ante la prensa en el aeropuerto a su regreso a Venecia. Adisei, que mostró una actitud muy agresiva ante las preguntas que le dirigieron, reaccionó a los periodistas diciendo, no me gusta hablar en el aeropuerto. Hablad con los que les gusta hablar. Esta declaración desató una nueva polémica. Después de la dura declaración de Adisei, los periodistas de las revistas también se convirtieron en blanco de críticas. Mucha gente pensó que el motivo de la reacción de Adisei era que la prensa constantemente hacía preguntas sobre ella y cuestionaba su vida privada. Por otro lado, algunas personas consideraron innecesario que Adisei fuera tan agresiva. Hande Ercel, situado en el centro de los escándalos, prefirió no hacer ninguna declaración al respecto. Si bien este silencio de Ercel fue interpretado como culpabilidad por algunas personas, otros pensaron que intentaba mantenerse alejado de los acontecimientos. Después de los acontecimientos de Venecia, surgió la cuestión de si que eran Bursin y Adisei se habían enfrentado. Según los rumores que circulan detrás del escenario, se afirma que la tensión entre ambos aumentó a su regreso del festival. Especialmente la implicación del nombre de Hande Ercel puede haber profundizado aún más esta crisis. Los hechos vividos por Adisei y Keren Bursin en el Festival de Cine de Venecia causaron gran repercusión en las redes sociales. Se compartieron miles de publicaciones en Twitter e Instagram bajo los hashtags Almohadilla Adisei y Almohadilla Keren Bursin. Los usuarios comentaron los hechos con humor y críticamente. La organización del Festival de Cine de Venecia también tuvo su parte en este escándalo. El hecho de que Adisei y Keren Bursin caminaran por la alfombra roja hasta las gradas vacías se interpretó como una prueba de que la dirección del festival había hecho una mala planificación. Era una cuestión de curiosidad cómo los organizadores permitieron que esto sucediera. A raíz de estos hechos, se volvió a hablar de la relación entre Hande Ercel y Haakkan Sabank. Se hicieron nuevas acusaciones sobre la relación entre Hande y Haakkan. Especialmente el pasado de Adisei con Haakkan estuvo en el centro de estas polémicas. La dura actitud de Adisei en el aeropuerto se interpretó como si estuviera atravesando un periodo psicológicamente difícil. Se asegura que el famoso cantante se ha visto abrumado por la presión de la prensa sensacionalista últimamente y por eso está más nervioso este escándalo que vivió Keren Bursin en Venecia también eclipsó sus nuevos proyectos. Si bien el exitoso actor ha dado pasos importantes en su carrera recientemente, se dice que afirmó que no quería ser recordado con tales polémicas. Tras este escándalo surgido durante el Festival de Cine de Venecia, los contratos de Hande Ercel con marcas también pasaron a primer plano. Se afirmó que algunas marcas estaban revisando sus colaboraciones con Ercel debido a este incidente. Los acontecimientos vividos por Adisei Keren Bursin en Venecia provocaron grandes críticas por parte de la prensa sensacionalista. Algunas celebridades reaccionaron ante la prensa que informaba constantemente sobre su vida privada. Se dice que Adisei, en particular, se mantendrá alejada de la prensa después de estos hechos. La relación pasada de Keren Bursin y Hande Ercel también volvió a salir a la luz durante estos acontecimientos. La relación de pareja, de la que mucho se habló durante un tiempo, volvió a quedar en evidencia tras este escándalo. Se plantea la cuestión de si abrir libros antiguos podría provocar una nueva crisis entre ambos. Todavía se habla de las duras declaraciones de Adisei a la prensa en el aeropuerto. Las palabras del famoso cantante habla con los que aman hablar, fueron consideradas como un desafío para la prensa sensacionalista. Keren Bursin intenta centrarse en su carrera después de estos acontecimientos. Se dice que el famoso actor prefiere salir a la agenda con nuevos proyectos y hace todo lo posible para evitar que este escándalo afecte su vida empresarial. El escándalo de la alfombra roja que vivió Adisei en Venecia podría ser un importante punto de inflexión en su carrera. Se espera con impaciencia cómo el famoso cantante superará este incidente. Keren Bursin se centró en nuevos proyectos tras el escándalo de Venecia. Se afirma que el guapo actor es más cuidadoso y se concentra en su trabajo para mantenerse alejado de este tipo de polémicas. Adisei planea dar nuevos pasos en su carrera después de estos hechos. Se dice que el famoso cantante se centrará en proyectos en el extranjero y preferirá mantenerse alejado de las polémicas en Turquía. Parece que estos acontecimientos que vivieron Adisei y Keren Bursin en Venecia darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Especialmente la participación de Handersel y Haakansabank en los hechos hace que este escándalo sea aún mayor. Como resultado, la aventura de Adisei y Keren Bursin en el Festival de Cine de Venecia se convirtió durante mucho tiempo en tema de conversación no solo en el festival, sino también en la prensa sensacionalista y en las redes sociales. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.